Nos vamos a disfrutar de otra hermosa charla que hoy tenemos preparada para esta bella tarde argentinos porque estamos en contacto con el mismísimo Gonzalo Abbas, quien es entrenador de las Murciélagas con este triunfo histórico, campeonas del mundo allí en Inglaterra está hoy compartiendo esta bella tarde argentinos, contando este momento tan especial ¿Cómo estás Gonzalo? Buenas tardes, bienvenido Hola Gonzalo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, acá estamos disfrutando todavía del logro obtenido de las Murciélagas Bueno, me imagino que los mensajes, las felicitaciones y bueno esto de caer un poquito con todo lo que pasó y con todo lo que vivieron es algo que se va, bueno, diluyendo un poco pero que va cobrando nueva intensidad con el paso de los días, ¿no? Sí, bueno, tal cual La verdad que ha tenido muchísima discusión el logro de las Murciélagas y bueno, nos han llamado radios, programas de televisión de todas partes del país y bueno, realmente contentos por esa discusión a su vez para que esto ayude a seguir creciendo en este deporte para que más chicas se sumen al fútbol femenino así que bueno, obvio que le estamos contestando a todas las radios, a todos los programas porque es muy importante lo que se logró y lo que puede generar, ¿no? Gonzalo, la selección tiene un contenido muy federal, vos lo decías, ¿no? ¿Cómo es el trabajo previo, todo el proceso que ustedes tienen para seleccionar en todo el país de norte a sur y de este a oeste estas campeonas, ¿no? Me imagino que han coronado un trabajo pero que les lleva realmente toda una vida, ¿no? Sí, bueno, el fútbol femenino en sí empezó en el 2012 lleva muchísimos años de trabajo, de discusión, de realizar distintos campos de entrenamiento para generar, para incentivar a las chicas con discapacidad visual a practicar este deporte y bueno, en el 2021 la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Deportes Presiegos apuesta fuertemente al fútbol femenino y nos convoca como cuerpo técnico de esta selección y bueno, desde ahí empezamos a trabajar en el desarrollo a nivel nacional de este deporte porque solamente había en Córdoba y en Buenos Aires cuando iniciamos como cuerpo técnico de la selección entonces, bueno, fue un trabajo donde viajamos a distintas provincias incentivando, capacitando también a docentes, a entrenadores, a profes y bueno, de esa manera logramos que más chicas y más instituciones se sumaran a este deporte y bueno, desde ahí que empezamos a hacer convocatoria a distintas chicas que veíamos que tenían condiciones técnicas, que tenían experiencias deportivas si bien no habían jugado al fútbol, pero sí tenían experiencia deportiva en otros deportes como el atletismo y bueno, así fuimos trabajando después bueno, con concentraciones mensuales con una planificación que le brindamos a los deportistas para que los lleven a sus provincias y bueno, todos los meses encontrándonos una semana en las concentraciones que tuvimos en Río Cuarto, en Córdoba, en Mendoza y bueno, en el mismo Senar, ¿no? Bueno, buenísimo, pero ¿qué es lo que sentís que define de alguna manera, Gonzalo, a este grupo, a este equipo de campeonas? Y mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha dedicación la verdad que es un deporte que recién iniciaba si bien tenía una larga trayectoria del 2012 y el fútbol masculino en sí viene de muchos años atrás pero bueno, el fútbol femenino tuvo que trabajar muchísimo fue difícil derribar ciertas barreras, ¿no? por ser mujeres y poder practicar el fútbol pero bueno, después en el 2021 cuando ya empezamos a tener el apoyo de la Federación y la Secretaría de Deportes de la Nación todo cambió, fue mucho más fácil pero bueno, realmente las chicas se han sacrificado mucho han tenido que viajar mucho tiempo muchas concentraciones para poder llegar a este logro tan importante, ¿no? de las murcielas Gonzalo, ¿y cómo arman un viaje de estas características? ¿Cuántos integran el equipo de la selección para un mundial, por ejemplo? Bien, para este mundial había que clasificar eso en todos los continentes se hizo el torneo continental donde bueno, en Asia clasificó Japón e India en Europa clasificó Alemania e Inglaterra y después bueno, por invitación Suecia y Austria se sumó en África, Marruecos y bueno, y en América el año pasado se intentó hacer la Copa América se realizó la Copa América en Córdoba masculina y también estaba prevista la femenina debido a que ningún país se inscribió a este torneo Argentina debía jugar un partido oficial por lo que se organizó un equipo de distintas partes de América con jugadoras de distintas partes de América para conformar un seleccionado americano y de esa forma las morselas clasifican a este mundial por haber disputado ese partido y bueno, la delegación es de 14 en total son 10 jugadoras, 2 arqueras y 8 jugadoras de campo y 4 del cuerpo técnico Bien, ¿y cómo es el funcionamiento? ¿Cómo es el juego? Bueno, ¿qué características tiene? Bien, bueno, esto es un deporte que viene de una adaptación del futsal donde juegan 4 jugadoras con discapacidad visual pueden ser ciegas o baja visión pero se utilizan parches oculares y gafas para que todas tengan igualdad de condición y nadie saque ventaja por su resto de visión Claro A su vez hay una arquera que tiene visión normal que ataca en un área muy reducida ahí, bueno, se ve justamente el penal contra Japón ahí lo podemos ver al guía cómo le están marcando los palos para darle orientación y bueno, la arquera tiene un área muy reducida no la media luna de 6 metros sino un área de 2 metros lo que no puede salir de esta área y anticipar a la jugada, ¿no? Entonces, bueno, esa es la limitación a su vez tiene que orientar a la defensa tiene su función orientar a la defensa la pelota tiene un sonido interno lo que permite que las chicas lo puedan escuchar y bueno, hay ciertas reglas de adaptación que hace que sea mucho más simple jugarlo que lo puedan jugar y bueno, entre otras cosas es cuando van a disputar la pelota tienen que decir la palabra voy para evitar los golpes Claro Gonzalo, la función social, las historias de vida me imagino que encontrás detrás de cada murciélaga ¿qué significa para vos, para tu cuerpo técnico? Sí, bueno, la verdad que uno va viviendo todo este proceso sabemos justamente del sacrificio de lo que hacen tenemos jugadoras que quizás les cuesta mucho poder ir a entrenar o viajar y bueno, todas esas historias uno lo va viendo lo va entendiendo va ayudando también porque bueno en nuestro caso acá en Córdoba tenemos una jugadora que es de sal si puede que viaja cuatro horas en total para poder venir a entrenar y sabemos el sacrificio que tiene bueno hemos tratado siempre de estar atenta a las necesidades por ejemplo ella tiene que entrenar en un gimnasio la planificación física de forma individual bueno fuimos, le buscamos le conseguimos el gimnasio bueno y entonces lo que tenemos en cuenta siempre es cada individualidad de cada una sus problemas sus necesidades y bueno estamos siempre ayudando a los para que para que los puedan cumplir y que puedan entrenar porque sabemos de las capacidades que tiene cada una seguro bueno y contanos de las emociones ¿cómo lo vivieron ellas a este título a esta consagración? la verdad que todo pasó muy rápido realmente bueno fueron dos años y medio trabajando para llegar a este momento bueno viajamos al mundial y bueno era transmitirle tranquilidad desde mi experiencia como como arquero yo fui arquero de los morgielos y tuve la oportunidad de viajar en muchas oportunidades de jugar al torneo bueno la idea era transmitirle tranquilidad que disfruten de cada de cada momento que iban a vivir hubo mucha ansiedad las chicas tuvieron bueno ciertos nervios pero bueno en el primer partido contra Alemania y un resultado muy bueno donde habían jugado un muy buen partido eso les pudo dar tranquilidad para todo el resto del torneo así que bueno lo vivieron día a día nosotros decíamos que era un escalón tras escalón había que llegar a lo más alto pero no podíamos saltar ningún escalón y bueno y así fue fuimos trabajando al torneo y bueno llegó la final que realmente ya estar ahí ya era un logro nosotros nos habíamos planteado estar dentro de las cuatro mejores selecciones y bueno ya estar en la final ya estábamos entre las dos mejores selecciones y bueno ya ganarlo fue la felicidad absoluta porque conocíamos a Japón muy bien sabíamos que tenía que era un rival muy difícil nosotros con el equipo de Córdoba ya habíamos disputado dos partidos contra la selección de Japón y nos habían ganado por más de ocho goles y bueno por eso lo trabajamos muy bien este partido sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y bueno después de ir perdiendo un acero en el primer tiempo darlo vuelta faltando un minuto realmente fue una locura una locura realmente Gonzalo qué lindo el tema del proceso más allá del resultado que es fantástico pero qué experiencia te ha dejado este proceso que ha llevado a las murciélagas allí al campeonato del mundo no nada la verdad que nos dejó que para llegar hay que trabajar mucho hay que entrenar mucho las chicas entendieron el mensaje que nosotros le transmitíamos cambiar la idea de que pasábamos a hacer un deporte recreativo un deporte de alto rendimiento donde había que tener en cuenta un montón de aspectos no solamente de entrenar y jugar a la pelota sino de la parte física de que teníamos que entrar a un gimnasio y hacer los estímulos correspondientes para estar bien físicamente también el tema de la nutrición bueno también tratamiento con una psicóloga deportiva trabajamos entonces bueno tuvimos en cuenta muchos aspectos y bueno eso creo que nos dejó esa enseñanza que no hay que dejar nada ligado al azar sino que es trabajo dedicación esfuerzo y bueno y eso recién comienza claro nosotros cuando cuando llegamos al aeropuerto antes de que salieran y que los esperara tanta prensa familiares amigos bueno les recordé que bueno que disfrutaran disfrutaran estos momentos estas dos semanas de bueno con su familia estas semanas libres pero saber que esto continúa esto recién empieza y hay que trabajar mucho todas las selecciones se fueron de ahí del mundial pensando en el próximo mundial y saber que ahora el objetivo de todas las selecciones es ganarle a Argentina así que bueno es seguir trabajando que bueno esto es para largo ¿no? que hermoso que hermoso bueno y con este presente tan lindo bueno todo lo mejor para lo que se viene entonces un gran abrazo para cada una de las murcielas para todo el equipo y muchísimas gracias Gonzalo por este contacto y por este tiempo que nos dedicaste no bueno muchas gracias a ustedes como les decía es muy importante la discusión bueno tenemos ahí a una chica Paloma que tiene 10 años que es fanática de las murcielas y quiere ser murciela y bueno eso es lo que han generado las chicas ¿no? que se han identificado y que bueno que más chicas quieran formar parte de esto de todo el femenino así que bueno disfrutando algo al máximo seguro que sean inspiradoras para lograr sueños eso es lo más lindo y lo más interesante total felicitaciones muchas gracias un gusto enorme este contacto muchísimas gracias muchas gracias a ustedes un gusto por favor chau gracias hasta pronto chau 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 chau